Voy en un golpe de abuelo, me muero en la gala ¡Bajo punto! Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios Cuando más me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde hubo, me vine, escucha Rodea la envidia y también la hipocresía Tiene todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba Pero lo que no sabe no me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pasó un lauco al mundo, ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pasó un lauco al mundo, ala Ha, ha, uuuh Pero más El chifero, la voz está en arriba, la moví prendida con todo el mundo encima Video y fotos me tiraba con la copa en mano, todito brindando De repente una voz me decía Está bien, hijo mío, que están celebrando Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando Querías dinero y fama, pues aquí tienes Esta gente está solo cuando les conviene Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios Cuando más me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una opina escucha Te rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba Era lo que el nazareno me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Un paso a un lado, todo el mundo ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Un paso a un lado, todo el mundo ala Cuando no estén hoy, hermanito Ni las moscas quieren estar al lado tuyo Todo el mundo ala El único que se queda es el barbu que está ahí arriba Llévate de mí J-Cross Shadow Towers From Miami Carbon Fiber Music La familia Directamente desde Flower State Pero en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El nazareno Y usted te da consejos buenos A quien no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Poner o la puta Y se accede entre las calles Muy bien Y se accede entre las calles Y se accede entre sus Y se accede entre las calles Y se accede entre las calles Y se accede entre sus Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.